Ok Pues Estoy creo que por favor Creo que es la 11 Porque como ya sabrán En el numero del episodio Pues que es lo que voy a hacer con el mundo 6 Si Mundo 6 1 Que tal chicos pues Yo estoy muy cansado de jugar Pero que ya sigue grabando New Super Mario Wii Y si Esta tardando mucho En estar haciendo Un cuadro de videos Y de repente pues bueno Vamos empezando esta wea tío Porque yo creo que llevo casi de media hora Así que Seis teidio Ay no ¿Quién no había pasado? Un maricón tío Claro, claro, claro Te trolean tío al empezar tío Que no te toquen Esa wea ahora Ah Si puedo hacer esto tío Hijo de tu madre Mátate tu mismo tío Mátate Si es mala idea hacer eso tío No te vayas a suicidarte tío La forma Es que queda fea ¿Por aquí está? Si Y me dio un tirón tío ¿Por qué me da un puto tirón tío? Ni entiendo tío Que que tengo mi computadora Voy potente y me vayas a tirones tío A ver La primera moneda estaba por... Por acá estaba Si Pero ya está... ¿Por qué no se agita el weemo tío? O sea... Si será manco tío Míralo O sea... No entiendo ni siquiera Puedo ejecutar ni el weemo tío Porque esto... ¿En qué lado soy detrasado tío? Y no puedo... No puedo aprender tío Ay chicos Si ya... Alguien me preguntó Si ya ha vuelto Pero la versión rebon tío Nada es porque estaba lequeando tío Y no podía gastar... Mucho tiempo ahí... Eh... Jugando tío Ni el supermario Bueno tío... Iba a pasar eso tío Y ahí me salió Tío Si ese toco... No sé si de mostré tío Pero... O sea... Si me... Si me puede pasar esto... Eh... Hijo de la pija tío No tío... Yo quería pasarme el... Abajo tío... O sea... Baja... Y ahora sí... Coja el checkpoint tío... Seguiste tío... No sé cómo te voy a cargar tío... Weón... 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 Apenas... Apenas liándola... Empezando tío... Aquí está la segunda... Pero coño... Muerte... Si... ¿Por qué... Me pasa eso todo el día tío? Ay tío... Le extrañé un poco tío... Para jugar a este juego tío... La verdad... La verdad es que... No me importa coger eso tío... Lo que me importa es llegar tío... ¿A qué se puede hacer eso? El problema es... La buleville... No me... Ni siquiera... Ni siquiera... A ver... Abajo tío... Y ahora sí... Ni se ha quitado el win mode tío... Y apenas... A ver si me sale tío... Y me sale por el orto tío... Tengo que esperarte... Marico... A ver... A ver... Tranquilo... Claro... Ahora sí tío... Guarda ahí tío... Porque si no... Las vas a liarla... No yo quería... Coger una estrella tío... No... Un maldito... Bueno... No me importa... Pero es que aquí me viene... ¡Ah! Se me viene... ¡Tamae, dios! ¡Ah, dios! No sé por qué estoy desconcentrado, tío, para jugar, tío. Ya, bueno, ese dos Bully Beats. O sea, que la verdad es que estoy jugando con mi Wii Mode, tío. No es el original, tío. Yo tengo la devasión de Peach con Motion Plus, tío. Pero la verdad es que se puede jugar al juego de Wii, tío. Aquí está la moneda de acá. Esta es la tercera moneda, tío, muy oculta, tío. Sí, tío. Y si serás manco, tío, y el problema no lo hice, tío. ¡Tamae, tío! Tío, el problema quería llegar a los puntos, tío, y sí. Hoy quería llegar con todos los puntos, tío, que había llegado. Ahí está. Un buen up, tío. Ya empezaba a olvidar hacer un giratorio, tío. Un salto giratorio y... Y me sale. Me sale, pero conseguimos un one up, tío, que es la bandera hacia arriba, tío, que tengo que llegar. Muy bueno, hay... hay dos niveles, tío. Creo que después voy a usar un efecto, tío, de explosión, tío. De hecho, las putas volvieron. Creo que me fui al mundo 6 y 2, porque... ¿Por qué me metía en 6 y 2, tío? No entiendo. O sea... ¡Demonios! O sea... Creo que será mejor... Porque estoy grabando también con el... Con la otra laptop, tío. Bueno, no sé si le dije que tengo... Lo que está ocupando para la laptop, tío. A ver, cómete, tío. ¡Manco, tío! ¡Bah, tío! ¡Bah, tío! A ver... Esta vez no quiero fallar otra vez. Tengo el vaca, tío. Si... Si la vi... ¡Diego! Si la vi, tío, no quiero que pase otra vez lo mismo, tío. O sea... Putos. ¿Por qué hay pura moneda acá? Otro tirón, tío. En vez de cuando vas a tirón, tío. Así. Ah, bien. Me acordé... Me acordé que... No creo que no puedo golpearle a eso, tío. Y sí, creo que necesito... Una concha, tío. Necesito una concha, tío. Ay, tío. Yo iba a ganar la concha. Nunca pongo efecto de sonido, tío. De otra... De otra película, tío. Pero... ¡Marico! O sea... ¿De cuándo te... Te va a pegar esa mierda, tío? Uy. Vale, pues... ¡Soltamos, tío! Ay, tío. ¿Se será? ¡Sóltalo, tío! Y una vez que te haga eso, tío... ¡Haz esto, tío! ¡Ah! Pero... ¿Por qué no hace eso, tío? Se supone que debes hacer eso. Una... La primera moneda, tío. Puta madre. ¿Por qué... ¿Por qué... Ahorita... En el peor momento... Puede cubrir esto, tío? Sí, estoy jugando con 6T, tío. O sea... ¿Qué saca, tío? A ver... Necesito hacer el... Pero... ¡Mario, tío! Va a hacer... Malditos... ¿Dónde? No sé por qué... Pero... Ya... ¿Qué haces, tío? Ahí está. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias por usar el hermanito... Wimbob! Te va a quitar el Wimbob! ¡Pero puta madre! Ahí no... No hay una puta moneda, tío. Te ha dado el chipoint, pues... O sea... Eso, tío. ¿Por qué? ¡Aquí me importan los chipoint, tío! Ay, tío. Hay que tener cuidado con esto, tío. Puta madre, tío. No vi. No, pero... Si será el lag, tío. Porque sí, creo que hay un tiempo de vuelta muy lagueado, tío. ¿Ven? Ni siquiera ni agita, tío. O sea... Miren. Estoy agitando. Pero no sale. ¿Por qué? Por el... Por el disco duro, tío. Miren. ¿Ven? Ni contesta, tío. Ven. Ahí sí me salió, tío. Pero... Es que no contesta el Windows, tío. No... No contesta el disco duro, tío. Y eso, la verdad, que... Me complica demasiado en jugar, tío. Ahí está la moneda, tío. La segunda, tío. Por aquí hay una puta moneda, tío. Por aquí hay una puta moneda, tío. Yo creo que está por en esta zona, tío. Ay, porque hay un montón de botes, tío. Que... Que no... Que no se puede jugar, tío. A ver, hay que esperar a Katy, tío. Porque acá hay una... Todella secreta, tío. No se por qué jugué con la DC, tío. Con... 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 Con el mod, tío. Mario Bros. La Paz. Que por cierto, tío. El juego estaba en 480p... Bueno, 480i, tío. Porque no. No lo jugaba, tío. Lo jugaba en... 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 En HD, tío. Sino en 480, tío. Del... El... El juego, tío. Lo jugaba en 480p... Pero... Ya con la resolución nativa, pues... Ya con eso... Me va mejor, tío. Con el juego. De hecho... Métete abajo, tío. What? What? ¿Vieron eso? Porque si no, fue un... Fue como un... Mario es un tonto, tío. No. No. Dale, tío. La puta madre, tío. No quiero que pase lo mismo, tío. La madre... La madre que le palió. A ver. Creo que... Creo que sí podamos... Ahí está. ¡Ah! ¡Bolitos! A ver, haz un 6, tío. Ahora... Ahora... No, tío. Pero... Agita tu Wemo. Agita tu Wemo. Ahora sí, tío. Me voy. Sí, creo que... No había... No. Justamente yo no iba a activar la P. Porque... Pasaría eso, tío. Ay, sí, tío. Vamos a agarrar. Ay, sí. Me acordé que había... Había un petejo acá, tío. Hay un gordo, tío. Hay un gordo, tío. Sí, hay un gordo, tío. Ni me acuerdo. Muy rompido. Me vale todo, tío. Matar a eso, tío. Un pincho, tío. Mejor me... Lo esquivo. Y mejor... Te hagas la meta, tío. Completamos el nivel, tío. Titi, titi, titi. No sé si por qué no me sale bien, tío. Recuerda que el sonido, tío. Pero aquí ya completamos el nivel. Otra vida, tío. Y ya vamos con doscientos puntos, tío. Doscientos puntos, tío. O sea... Qué pendejada, tío. Son estas. Y por cierto, lo estoy consiguiendo. Todas las monedas, como le dije, tío. La guía del primer intento, tío. Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Me gustaba como usaba, tío. El cuarto terse, tío. Bueno, bueno. Vamos al mundo... Vamos al mundo... Vamos al mundo... 6-3, tío. Recordemos que este es un nivel de tubo, tío. Y sí. Le va a complicar usar el... El... La técnica esa, tío. Ahora, agiten ahí, tío. Por esta parte, tío. Por si tiene el S. ¡No! Ya no me acuerdo del S, tío. Ah, sí. No. Espérense. Deja que sube la... La piraña, tío. Bueno, mejor... Mejor... Me voy a morirse, tío. Porque... La primera moneda... ¡Está acá! La primera moneda, tío. Deja la espada, tío. Puta piraña, tío. Cómo te me... Me tiene... Me tiene alto, tío. Y a ver... Por acá... Sí que está la moneda, tío. El problema... Ay, tío. Esta pinta piraña me la va a estar cambiando, tío. Uy. Ibraña... No tengo la noticia procedures. No tengo la tinta pinta, tío. 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 No tengo el reproche maiscás, tío. No tengo el reto m Clinton y no tengo la tinta unp Рyd whatnot. No tengo la Prophet, tío. Yo tengo la guámena a poca que se matanines de la albertura de la充ssade. no lo puedo porque iba a mostrarle toda la guía tío también tío la versión 10 tío Uy no se como le esquivé tío aquí sí que está la moneda tío y esa es la más complicada tío creo porque... no creo que está en la última porque este es la segunda tío y voy a... NO! A ver no te la vuelvas a liarla otra vez tío así que corre tío por así tío 6 take Verga me llaman por... me mandan mensaje por... ¡Teléfono! ¿Por qué me llaman por teléf... ¿Por qué me... por qué me notifican tío? Me mandan mensaje y ya no quieren girar tío Es que lo malo es que no puedo agitarlo tío ¡Ven! Lo malo es que no agita tío Es que claramente como que está medio roto tío A ver... Sí como que... como que... como que algo falla tío No puedo agitar tío Vale ahora Meterte a viva tío Porque aquí está la moneda tío Porque aquí está la moneda tío Vale... Abajo tío Y cuidado con esto tío Porque hace todo Eh pues... No otra vez vinieron las piernas tío Un pedale... Acá hay un cabal... Bate... Gracias... Ah... No hace falta tío Hacer eso tío... Solamente hacer... Un puto... Un puto giro... O sea... Agiten su winmode tío... Uy... Así... Sin el agua tío... Así... Vale... Vale... O sea... Por lo menos... Otro 1-up tío... Otro nivel completado tío... Otro nivel completado tío... Otro nivel completado tío... Otro nivel completado tío... Y creo... Creo que apenas voy... Voy... 15 minutos tío tío tío... O sea, quince minutos, güey. Y ahí está el otro camino, digo. Y ahora, me tengo que meterme al otro lado, digo. Al mundo 6-4, digo. Ay, ojalá, ojalá Pablo Kuchin me ayudara, digo, con el fondo, digo, porque... Ojalá tuviera alguna ayuda, digo, para tener las mismas fotos que él, digo. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Tío, vamos otra vez, digo. O sea, no sé por qué aparecen los topos montis y la nada, digo. Porque si no sirven, no... Si no sirven a nada, digo, los topos montis, digo. No sé por qué, no sé por qué dice esto. ¡Ah, putos montis, digo! ¿Cómo los odio, digo? O sea, ¿cómo odio los topos montis, digo? O sea, la verdad, así no. ¿Por qué no juegan con los topos montis, digo? Es verdad, digo, que iba, había el Yoshi, digo. No, 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 el aceptón, digo. Creo que por aquí está el Yoshi. Es un bloque espelio, no sé para ti Ah, es verdad, dios Esperen, déjame agarrar el diosidio porque se me olvidó Porque estaba acá, dios No Pero ¿Dónde está el diosidio? Creo que él estaba por acá Sí, perfectamente está por acá, dios No sé por qué digo eso Ah, puto O sea, merezate, dios O sea, merezate rápido, dios A ver, dios, da penamente, dios Coja a Yoshi, dios Eh, te matas tú mismo, dios Porque no, no, nunca, la penamente, ni uso el ban de los ataigamentos No, nunca, madre Así no me voy a hacer daño, creo ¡Pero es verdad, dios! Eh, creo que es un 5, creo Exactamente, digo, porque antes de irme a... 4 ¿Dónde está el 5? ¿Dónde está la otra? Ahí está Dame el lomo, dios, rápidamente, dios Porque tengo que ver que salgo corriendo A la puta, güey Por el lomo, dios Ahí está, eh ¿Qué haces, animal de mierda, dios? No sé por qué digo animal de mierda, digo Puto, dios No, dios Míganlo, dios Y encima pierdo la... la esa, dios Buenace Yo pensaba... puta madre, dios Hoy intentaba querer jugar al... Al Super Mario, dios, pero... No sé por qué, dios, porque no me gusta... ...hacer tipo de cara Creo que por acá hay... No, espérate, que caí un... Creo que caí un... No, aquí no era, otro lado, dios Era por el otro... Era por el otro lado, dios Creo que era por acá No te caiga Vale Seguido, porque si no... Ah, si tratan de no llegar a esto, dios, porque... Bueno, si tratan de hacerlo, dios Pues miren Bueno, eso es... eso es lo que pasa, dios La gente que... Que tratan de suicidar... Yo sé a lo bruto No, nunca sé eso, dios Solamente tengan velocidad, dios Ya Ah, ya, este nivel sí que me... Lasta ¿Por qué no se agita? A ver Pero... agítate Nunca... 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 Esa... Es que, miren, digo Es que, como lo estoy usando Les aceptaba mucho el procesado Y no tiene ni siquiera necesitar Creo que es porque Debeía... Debeía intentar usar el... No necesitaré para... Para que se cele, deos A ver Estoy a la mano, creo A uno también, creo A ver A ver, dios Creo que... Creo que fue mala idea A ver, muchachete por ahí Porque... El sistema de mando, tío No me funciona Creo que tratare de usar la... La... Creo que tratare de ocupar Una de ese sed, dios Porque si no, no se puede ocupar A ver, dios Espera Ya me corré de esa parte, dios No, tarado, deos Por qué agitas tú mismo? No, tarado, deos Por qué agitas tú mismo? A ver Así está, deos Mejor, deos Sí, que sé Muy agiloso, deos Tengo la tercera moneda, deos Baste Tadam Ni siquiera Ni siquiera ni quiero ni tararear, dios Porque yo me... Vale, verde, deos Vale ¿Qué haces, dios, menso? O sea, está queriendo agitar... No, dios Ah, dios ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un giro, deos? Y ahora sí, deos Lo que tenía que hacer es cambiar el... 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 Ah, dios Mover el archivo Y ponerlo en el... Ponerlo en el otro disco duro, digo Tengo que estar pendiente de las sincronizaciones, dios Hay veces que el bluetooth no me... No me cargará bien lo que sería el... 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 Bueno, vamos al mundo... Seis, tome, dios Joder Llevamos como... Casi... 22 minutos, dios Estando ahí Bueno, llevamos 22 minutos, dios Que soy manco Ah, ya Me recordaba este nivel, dios Cuando había empezado Sí, es que hay un archivo que es bastante gorda, dios Y sí Mi Nintendo no... Nunca... Nunca... Nunca le había regalado este tipo, dios A ver, si no me... Menso ¿Por qué no... ¿Por qué no se agita? A ver Seis, tome, dios Pero... Gracias, dios A ver Sí, eso cuesta trabajo, dios Calcular, dios No me... Ni siquiera... No me sale... Cuando estoy teniendo... Aquí está, dios Está por acá la moneda Vale Sí, tengo que... Tengo que hacer esto, dios No, pero... Venga, el lobón Lobo del equipo, dios Es esta, dios Ah, tío Pasa lo mismo, dios Cuando me la despasara, dios Me empuja la mierda, dios No me sale, dios Tama, dios No me sale, dios No me sale, o sea No me sale, dios Ahora, dios Es difícil conseguir... Es difícil combinar la hitbox porque... No se, hay dos hipbots por si acaso Así que tengan mucho cuidado con las espinas No se, disappeared Wow, sayradale No, 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 no Uy que un sources Si por ahí está la moneda número 1 Uy, chupamá, eh, no... Otra vez... Y... no te desahuea de él. Todavía creo que se puede chivar ahí esa parte. Pero... un momento... Uy, no, Dios. Espera de que baje de él. Ya sé. Uy... Creo que no me da tiempo, tío, para darle... Coño, tu vieja, tío. Manado, tío. Manado, tío. Uy, tío, las pipo, tío. Así... coge la moneda... ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es marisco, tío! Espera, no es... Tío, miradlo, tío. ¡No, no, no! 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 Ahora sí, tío. ¡Métete ahí, tío! ¡Roy! Te llegó tu hora, tío. Tío, muerto, tío. ¡Uy, ya me viene cabriando con el nombre, tío! No, pero Listo Muerto ¿Saben qué? Voy a seguir con el Voy a tratar de hacerlo completo O sea No me importa nada O sea, seguir con la de esas Creo que ya había hecho Creo que 17 partes O sea, creo que fueron como 16 partes más la última Que era la 17 Pero bueno, creo que voy a dejarlo Mejor, porque si No quiero partes cortadas Así que Mejor nos vemos en el siguiente Vídeos Antes de nada Y tengo que hacer eso De nuevo Help me Bueno, nos vemos Chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.